1, 2, 3, 4 Ni yo Que nunca dejé de besarte Que nunca dejé de invivarte Que nunca dejé de quererte Yo Que quiero con fuerza esta tierra Y que por su amor yo luchase A chamatame Y que amo con tanta locura Que hasta mis papeles perdí Pero eso de nada vale Si no le tiendo la mano Y yo remarro a tu vecino A mi vecino A mi paisano Sálvame Sálvame Cállame Perdóname Cállame Y agarró mi gitana Y agarró mi gitana Y agarró mi gitana En donde nací Toma el 3x4 Toma nuestra voz Que vi tres por cuatro siempre acá, va en doce. Pues en el final de este paso doble nos han dado la clave de esta comparsa. El tres por cuatro siempre acaba en doce. El de las voces de estos comparsistas ya han narrado la historia de la última etapa de la vida de Manuel Sánchez Alba, el Noli.